LECCIO DIVINA 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 nuestro corazón. Leerla con toda la humildad de nuestra vida no es un texto académico, no es un texto de una filosofía, así que podríamos decir como para especular, sino que es un texto que está dirigido profundamente a nuestro corazón con toda la gracia, con toda la belleza, con toda la ternura, con todo el poder del Señor para ti, para que esta palabra nos llene entonces de vida y de consuelo. Durante esta cincuentena pascual que ya estamos celebrando, que es como un solo domingo, 50 días que la iglesia celebra como un solo domingo antes de la solemnidad de Pentecostés, pues vamos a leer durante todo este tiempo el libro de los Hechos de los Apóstoles, también fue escrito por el evangelista Lucas, sabemos que Lucas es alguien que tiene una gran dedicación como la palabra del Señor para los gentiles, para aquellos que estaban absolutamente marginados de todo una palabra profética de salvación, de consuelo y de esperanza, una palabra muy dirigida en Lucas a los pobres y una palabra pues transida fuertemente por la experiencia oracional y por la gracia del Espíritu Santo. De hecho ya este texto del libro de los Hechos de los Apóstoles también se ha llamado el Evangelio del Espíritu Santo, es tantas veces que se nombra la acción del Espíritu que se ha llegado a llamar como el Evangelio del Espíritu Santo. Lo vamos a leer durante estos 50 días y es una invitación para que allá en tu casa abra la palabra y sea un texto de profunda meditación, de confrontación para ti. Recuerden que el Alexio es siempre orar la palabra, orarla y hacer que esa palabra se convierta en una contemplación, que la meditación misma de la palabra nos lleve después a unas obras que estén revelando que esa palabra es alimento y vida para toda nuestra vida común y corriente, nuestra vida cotidiana. Del libro pues de los Hechos, dice por medio de los apóstoles se realizaban milagros y prodigios en el pueblo y todos acudían unánimes a los arcos de Salomón. Y yo quiero que nosotros resaltemos ahora que estamos abriendo este texto bendito de hechos pues como la palabra del Señor es una palabra que se está anunciando a través de milagros y prodigios en el pueblo que están siendo obrados por Jesús a través, a través de los apóstoles. Recuerdan que los textos del Evangelio cuando muere Jesús presentan en unos tonos profundamente tristes, de llenos de desaliento, la vida de los discípulos. Están unidos más por el temor pero se ha perdido como en ellos el fuego, la fraternidad, la esperanza. Con la muerte de Jesús ellos habían muerto absolutamente a un gran proyecto de vida. De repente Jesús se impone resucitado en medio de ellos. Eso lo vamos a ver también en los evangelios de Pascua y todo comienza a ser en ellos una nueva experiencia de gracia y de bendición. Esos discípulos que antes estaban absolutamente atemorizados, sin fuerza, sin vigor, sin vida, llenos de dudas, queriendo regresar a sus vidas viejas, pues ahora se sienten inflamados con la fuerza del Espíritu Divino que les está comunicando la gracia de Jesús resucitado en ellos. Y nos dice que se realizaban milagros y prodigios en el pueblo. Y yo creo que todos nosotros tenemos una gran añoranza de eso. ¿Qué quiere decir el milagro? Y milagro quiere decir que donde Dios está presente, la realidad de cada uno de nosotros se transforma. Y ya en este tiempo de Pascua recordamos como la palabra Pascua quiere decir el paso del Señor. El Señor que ha ido pasando por nuestra vida singular, por nuestra vida real, con todas sus vicisitudes en todo este tiempo de la Semana Santa que hemos celebrado, pues hemos dicho cómo el Señor nos ama profundamente a nosotros allá en los abismos profundos de nuestra vida. Ahí donde tú no te amas, pues el Señor te ama. Allí donde los otros ya no te quieren, el Señor te ama. Entonces milagro quiere decir que donde Jesús está presente, nuestra realidad concreta, finita, temporal, marcada tantas veces por la infidelidad, por el pecado, por la terquedad, por miles de razones que nos damos para alejarnos de la presencia del Señor, pues ahí esa palabra está siendo, y ese paso del Señor está siendo un paso revelador de vida en abundancia. El Señor que tiene poder siempre de recrear nuestra vida, de reintegrarnos hondamente a la amistad con Él y de sacar todo aquello más bello de nosotros que a veces aparece dormido, latente, pero que necesita el fuego del amor porque sólo el amor salva y sólo el amor es capaz de despertar lo más bello, lo más genuino, lo más auténtico de cada uno de nosotros. Pues sí, el texto de los hechos nos va a marcar constantemente cómo a partir de los discípulos el pueblo presencia el milagro del Señor, cómo a través del Señor hay señales profundas de salvación, de curación, de perdón, de corazones absolutamente inflamados con una presencia nueva, con un gozo nuevo, porque el Señor está reinando en medio de ellos, milagros y prodigios, y acudían unánimes a los arcos de Salomón. Nadie más se atrevía a juntárseles, pero el pueblo hacía grandes elogios de ellos. Y creció aún más la multitud de hombres y mujeres que creyeron en el Señor y se unieron a Él. Cómo a través de la predicación y del testimonio de los discípulos, cómo a través de los signos del Señor presente, porque el Señor siempre en ti y en mí va a hacer cosas, realidades, para acrecentar nuestra fe, para acrecentar nuestra amistad con el Señor. Nosotros no creemos en un libro, en una ideología, en buenas costumbres, en buenos consejos. Esa no es la fe de un cristiano. Por eso el texto nos dice que constantemente acudían y se iban uniendo a aquellos que creían en el Señor, porque nuestra fe es en el Señor. Él es el amparo de nuestra vida, Él es la sabiduría, Él es la máxima poesía, Él es la máxima fuerza para nuestra vida, Él es la realidad absoluta que llega a nosotros embelleciendo y engrandeciendo nuestra existencia. Claro, porque es un Dios que está aliado a la vida, que quiere la vida en abundancia de cada uno de nosotros. Yo sé que a veces te han dicho que Dios aliena al hombre, pues no. El mensaje liberador de la resurrección nos está indicando que es un Dios que está empeñado profundamente por la vida de cada uno de nosotros. No te quieren ninguna postración, no te quieren ningún dolor, quieres exorcizar de ti todo sufrimiento, toda realidad marginal de tu vida. El Señor está a tu lado con signos, con prodigios, con milagros, esto es, con su presencia pasando en tu vida, abriéndote puertas profundas de dignidad, de esperanza, de consuelo, de restauración, de levantar al desvalido. Y de ahí que se unían al Señor. Y en este año de la fe, donde estamos convocados por la iglesia, pues esa fe es esa adhesión profunda, amistosa, amorosa, consoladora, de un gran coloquio con Jesús. Algo así como hablar con un gran amigo, pues el Señor se presenta a los otros en toda su realidad de amistad que es atractivo para ti y para mí. Ya los hechos de los apóstoles nos van comunicando como a través de la predicación de los signos de los apóstoles. Tanta gente se siente absolutamente conmovida y va profundamente a un proceso de conversión, a creer directamente en Jesús. Y es una invitación muy grande de la iglesia en esta Pascua que nosotros entremos en una profunda relación con el Señor. Y esa relación con el Señor va a hacer que nuestra vida no quede marcada por el pasado, por el pecado que te pesa, por la culpa que está llenando de tristeza tu vida, sino que el presente en el Señor está siendo para ti la fuente de vida profunda y de una inmensa esperanza. La gente llegó hasta sacar a los enfermos a las calles y ponerlos en catres y camillas para que al pasar Pedro tocara alguno, aunque fuera solo con la sombra. Miren qué belleza, veían en los discípulos la fuerza, la gracia, la bendición del Señor, signos hermosísimos de nuestra fe. Hemos heredado esta fe a través de los apóstoles, esta fe apostólica que nosotros en la iglesia católica profesamos y nos dice con una ternura majestuosa que ponían a los enfermos para que al menos Pedro con su sombra, porque esa sombra estaba revelando la presencia de Jesús en Pedro y en los discípulos, para que Jesús a través de Pedro fuera sanación, fuera salud, fuera bendición para cada uno de nosotros. En ti está Jesús. Tu oración vale. Ora por el enfermo, ora por el triste, ora por el que está solo, ora por aquel que está perdiendo la fe, ora por el que está extraviando su camino. Claro que sí, el Señor en ti tiene poder y Él bendice a su pueblo, Él bendice tu hogar, Él bendice a tus amigos, nada está perdido, porque el Señor está de nuevo entre nosotros reinándonos, llenándonos de consuelo y de esperanza. Y también llegaba mucha gente de los pueblos de los alrededores de Jerusalén y traían enfermos y personas molestadas por malos espíritus y todos quedaban curados. Claro, porque la resurrección de Jesús es la salud, porque la resurrección de Jesús es la respuesta a tantas preguntas que hay en tu vida, porque el Señor Jesús es la vida en abundancia para todos aquellos que tenemos la necesidad de reconciliación, de vida, de bienestar, de fuerza, de esperanza, de ser solidarios, de darle al mundo una bendición, de mostrarle al mundo que nada está perdido porque el resucitado en una forma misteriosa y delicada también va conduciendo los caminos de la iglesia. Después de estos mensajes volvemos a esta cita, hoy sábado, ya hablando y predicando y anunciando y leyendo con el corazón esta lectura del segundo domingo del tiempo de Pascua. Ya regresamos con Lección Divina. Seguimos con Lección Divina. Y seguimos hermanos en esta cita cercana de la Lección Divina. Recuerden siempre leer con el corazón la palabra, que esa palabra sea una palabra de vida en abundancia para ti, tiempo de Pascua, un tiempo radiante de gloria, de vida, de gran descanso. La iglesia se volvió a llenar de flores, de luz, de alegría, volvió a resonar profundamente en gloria y en la aleluya como expresiones exultantes de gozo y de esperanza en cada uno de nosotros los clientes. Y es muy hermoso ver que a través de toda la tierra, en este tiempo bendito, hay tanta conmoción espiritual en donde vemos hermanos que efectivamente están cantando la gloria y el paso del Señor en nuestra vida. Este sábado, leyendo la lectura del segundo domingo de la Pascua, nos vamos a ir al Salmo responsorial, un Salmo muy bello, el Salmo 118, con un responsorio que yo quiero que lo miremos profundamente en nuestro corazón. Demos gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Claro, la iglesia en este tiempo está dando gracias en abundancia. De hecho, cuando nos reunimos a la cita dominical de la Eucaristía, pues Eucaristía quiere decir acción de gracias. Y la primera acción de gracias en la Eucaristía siempre es la acción divina. A veces la gente se pregunta qué es lo que Dios hace. Y qué lástima que tantos crean que lo que Dios hace es como si fuera malo. Dolores, tristezas, enfermedades y muertes. Y se nos olvida que la acción de Dios es siempre hacer, hacer gracias. Decía Juan de la Cruz que el amar de Dios, el mirar de Dios es amar y hacer mercedes. Esto quiere decir que Dios siempre nos está agraciando a nosotros. La acción divina, la acción de Dios para ti y para mí, no es más que esa. Hacer gracias en tu vida. Si tú te sientes desgraciado, pues te vas a exponer ante la acción de Dios. No nos vamos a quedar sellados en nuestro dolor o en nuestra desgracia, sino que nos vamos a volver dóciles a la acción divina. Algo así como cuando tú te tumbas y te pones a los rayos del sol para que ellos te brocheen, pues nosotros nos vamos a poner también dóciles a los rayos de ese sol de justicia que es el Señor para que Él resplandezca y hermosee profundamente nuestra vida, para que Él dilate lo más bello de ti. Entonces, dar gracias al Señor. ¿Y por qué le damos gracias? Porque su acción siempre ha sido benéfica. Siempre es hacer gracias. Y en la Eucaristía dominical siempre nos ponemos a esa acción divina. Y de parte de nosotros volvemos nuestra vida un salmo responsorial, en donde damos gracias porque nos hemos sentido agraciados por el Señor. Piensa, piensa también en tu examen de conciencia. ¿Cuántas cosas bellas está haciendo el Señor en ti? Que de repente por estar mirando solamente un aspecto que te parece que te desangra o que te está dando dolor, estás perdiendo la abundancia de una mirada en donde el Señor, como un gran alfarero, como un excelente artista, como un gran padre delicado, está tomando tu vida y agraciándola y llenándola de posibilidades benditas. Y decimos, dar gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Y en la Semana Santa y en el tiempo de la Cuaresma, recordamos mucho que la misericordia, pues es la acción por antonomasia de Jesús, la acción preferencial de Jesús, es siempre el toque de su misericordia, la mirada de su misericordia, la palabra dulcísima y poderosa de su misericordia. Ya Benedicto XVI nos decía alguna vez que la misericordia no es una gracia barata, porque podríamos decir, el que reza y peca empata. No, 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 la gran responsabilidad de un ser humano, esto es, la gran responsabilidad que tú tienes y que yo tengo, es saber que el Señor me ama y me ha amado profundamente, que ha desplegado su misericordia en mi vida. De ahí que yo me hago responsable de ese amor que se me regala, de ese perdón que se me ha otorgado tantas veces, para ir haciendo de mi vida un canto de respuesta a ese amor, a esa presencia y a esa luz. Y recordamos cómo la misericordia en ningún momento es la actitud. La misericordia es recordarle al otro, recordarle al otro que sea lo que debe ser. Y ese deber ser es lo que te regala la experiencia orante de un profundo discernimiento. ¿Qué es lo que quiere el Señor con tu vida? Y lo que el Señor quiere con tu vida es siempre una vida en abundancia. El Señor no quiere la perdición de tu vida. El Señor no quiere que tu vida esté absolutamente atrapada por una vida que ha perdido la fuerza del Espíritu, la fuerza de la verdad, la fuerza de la sabiduría. De ahí que la misericordia es una gracia absolutamente divina y es una gracia por ser divina absolutamente exigente. ¿Qué exige? Que nosotros seamos lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros sea. Eres hijo, eres hija, en tu vida se está reflejando precisamente el paso del Señor restaurando tu vida, dándole a tu vida, pues toda una consistencia y una luz absolutamente nueva y esperanzadora. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Díganos fieles del Señor, eterna es su misericordia. Si hermanos, digámoslo porque tú y yo hemos sido objeto de esa misericordia. Tú puedes hacer de tu vida un canto profundo a esa misericordia, a esa acción de gracias. Cuéntalo en tu familia, revelalo a tus amigos, con valentía, con fuerza, así como con los discípulos. Yo sé que tantas veces en contravía otros se burlarán de nosotros, no importa. A su tiempo esa palabra y ese testimonio con seguridad va a dar fruto porque eso está avalado por la fuerza del resucitado. Eso no es tuyo, eso viene de lo alto y el Señor lo ha puesto en tu vida como un gran tesoro para que lo comuniques, para que lo digas que eterna es su misericordia. ¿Cuántas veces nos hemos sentido perdonados, restaurados, limpios por dentro, así como veíamos el juevesalto y todos quedaban limpios? ¿Por qué? Porque esa limpieza de la vida consistía en entrar en una comunión profunda con Jesús. Y luego nos dice el Salmo, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Claro, porque la piedra y la roca es Jesucristo el Señor. Ustedes saben que cuando el presbítero llega al altar, besa el altar. Los altares inicialmente eran todos de piedra, en la roca. El altar simboliza a Cristo, es el lugar más importante de un templo. Cuando se besa el altar, se besa a Jesús, que es la roca sobre la cual se está edificando una comunidad creyente, una comunidad que está siendo sostenida hondamente por la presencia del resucitado. Otros desecharon esa roca. Entonces nos dice, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es sobre Jesucristo donde estamos cimentando nuestra fe. Es en Jesucristo donde tú y yo estamos poniendo la esperanza de nuestra vida. Sé que hay muchas arenas movedizas, sé que hay muchos cantos de sirena, sé que hay muchas cosas atractivas en este mundo, pero ninguna de ellas tiene la consistencia y la fuerza que tiene la roca firme en Jesús. Porque en Jesús, cuando tú y yo edificamos nuestra vida, se abren tantas posibilidades de vida, tantas ventanas, tantas puertas, el camino se amplía perfectamente en él, sabiendo que la puerta es estrecha, como lo veremos también en los domingos de Pascua. Pero es estrecha porque solamente una, y esa puerta es la misma roca, que es Jesucristo el Señor. Vamos a radicalizar nuestra fe en Jesús, en el dador de la misericordia, de la gracia y de la vida. El Señor es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Sí, claro, el Padre Dios resucitando a su Hijo, devolviéndolo a la vida, constituyéndolo Señor y Cristo, la roca, el fundamento de la existencia. Por eso los apóstoles van a anunciar todo ese querigma, y ese querigma es el núcleo de la fe fundamental de nosotros, que Jesús muerto ha resucitado con el poder del Padre, y así ha sido constituido Cristo Señor. En él la salvación, en él la vida, en él nuestro futuro, en él, en él nuestro corazón, porque él es el dueño de nuestra existencia. A él nos debemos para generar en nosotros un salmo de alabanza. Este es el día en que actual Señor sea nuestra alegría y nuestro gozo. Sí, hermanos, hay derecho a la alegría, hay derecho al gozo, pero la alegría no está sujeta a tu bienestar, a tus logros, a tus metas cumplidas, a la buena fama que tengas. La alegría de tu vida no depende de ti, porque si en ti en este momento todo parece perfecto o magnífico. La alegría tuya no es eso. La alegría de nosotros está soportada en el Señor. Él es la causa de nuestra alegría. Estás alegre porque el Señor está en ti, en tu alegría, porque el Señor está en ti, en tu dolor, y te está acompañando, porque el Señor está en ti y no te ha olvidado, porque el mismo que ayer pasaba, sanando y sigue curando, porque el mismo que perdonaba, hoy perdona y limpia y libera de toda esclavitud. Señor, danos la salvación. Señor, danos la prosperidad. Y la prosperidad de la salvación es Jesucristo. Bendito es que viene en nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios y Él nos ilumina. Bendiciones para todos, luz para todos, la luz del mundo resucitando Jesús, que es el que exorciza toda tiniebla y toda opresión. Días de Pascua, de Pascua a Florida, donde todo es posible de nuevo. Alegriémonos, hermanos, y démonos la mano para seguir creyendo y esperando en Él. Hermanos, nos encontramos de nuevo mañana, domingo, segundo domingo de la Pascua, para que continuemos en esta lección divina que el Señor nos guarde y nos conceda toda su bendición, todo su amparo, toda su luz, toda su amistad, toda esa dulce intimidad, para que seamos portadores de vida para los demás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lección Divina Amén. 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 Amén.